Música Oye Daniela, ¿cómo estás? Bien, bien tú Yo fenomenal, pero tú estás seguro que te encuentras bien ¿Qué tienes en la cara? Sí, sí, pero no tengo tiempo para hablar Vale, si tú quieres hablar, vienes a la tarde a mi casa, a Isabel que fuera aquí Si lo puedo, vendré Música Por fin Daniela, te espera, vamos Buenas noches Buenas tardes ¿Cómo vas? Bien, bien Ven, echa un pregúnto a vosotros De acuerdo, ya van a lo que dos ¿Estás seguro que te doy bien? Sí, sí, te lo he oído ¿Cuáles son estos patros? Bajo tu ovo Es el trabajo O bueno, ¿trabajas ahora? No ¿Quién es que te hace el maratón tanto? Es mi marido Pero hay que hacer algo Va a ver la policía, policial Pero tengo miedo Vuelvo contigo Vuelvo contigo Vuelvo contigo Vuelvo contigo ¿Dónde está? Un cartón de la fe ¡Ay, un cartón de esta puta! ¿Y por qué no me dijiste nada? No sé Lo sale sin mi autorización Si no, tendrás que hacerme Entra ¡Vale, vale, vale! Daniela ¿Algo? Sí, 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 ¿y tú? ¿Puedes ayudarme? Sí, sí Sí, sí, por Daniela Sí Hasta luego Daniela Juan, marido Hola, hija Hola, hola, Juan ¿Qué pasa? El marido de Daniela la pega ¿Por qué? Porque es tonto Vea, Cris No tiene miedo Estoy aquí ¿Puedes ayudarnos? Sí Voy a ver lo que puedo hacer ¿Qué eres? Estamos con la policía ¡Dáñela, dénela! ¿Estás bien? El marido de Daniela la pega No tiene miedo Ah 이야, no, noEstás bien ¡Vamos! ¡Se encuentran de nuevo! Bien Daniela, ¿cómo está? Hace así ¡Suscríbete al canal!